¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Quieres descubrir cosas nuevas y no encuentras noticias, no encuentras contenido, no encuentras nada? Pues este es tu canal, compañero. Así que ahora mismo, dale al botoncito de like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo ni ninguna noticia de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque empezamos con un vídeo realmente espectacular. ¿Quieres conseguir la transformación Golden Saiyan? Pues has llegado en el momento oportuno, compañero. Hoy aquí vas a descubrir lo que es el Super Saiyan dorado. Y para ello vamos a necesitar diferentes cositas en Dragon Ball Xenoverse 2. Y yo creo que vosotros las vais a conseguir. Hace poquito hemos hecho un evento donde, pues bueno, en el plan Cero Mortales habéis podido conseguir la ropa dorada de Goku. Vamos a combinarla con ciertas transformaciones y ciertas cositas y vamos a conseguir el Super Saiyan de oro. Y vamos a probarlo, lógicamente, aquí en el canal, con todos vosotros. Este tipo de vídeos me encanta, me fascina y me gusta muchísimo hacerlos porque no tienen nada que ver con los mods y es contenido 100% original del juego. Eso sí, si no estáis atentos al canal, si no estáis atentos a los eventos y si no estáis atentos a nada, os vais a perder todos estos pasos y no vais a poder conseguir la transformación que tanto deseáis. Vamos a irnos a personalizar, cambiar equipo y nos vamos a poner, gracias al evento del plan Cero Mortales, la ropa que me pongo en los vídeos vais a poder volverla a conseguir, no hay ningún tipo de problema. Nos vamos a poder poner la ropa del Yi Hermitaño Tortuga Dorado, ¿vale? Vamos a buscarla, que está por aquí, y vamos a ponérnosla porque es importante ir vestiditos, ¿vale, gente? Es importante ir vestiditos. Ahora no la encuentro, estoy quedando un poquito mal. Aquí tenemos la ropa de Jace, de Barter, de Rikum, está bastante bien, ¿eh? La ropa, el chándal, ya os diré cómo se consiguen, ¿vale? Pero lo importante es conseguir ahí, el Yi Hermitaño Tortuga Dorado. Vamos a ello, Yi Hermitaño Tortuga Dorado. Vamos a todo lo que tiene que ver con el Yi Hermitaño Tortuga Dorado. Nos lo vamos a añadir. Y a mí me gusta, podéis poneros la cola de Saiyan, pero me gusta ponerme el caparazón dorado porque este va a ser el Golden Saiyan. También os podéis poner, yo que sé, el palo, que no está dorado, pero tampoco es que pinte mucho, ¿no? El palo por aquí. Ahora no lo encuentro. El palo está por ahí. Ahí está. No es que pinte mucho. Yo prefiero ponerme el caparazón. Sinceramente, yo prefiero ponerme el caparazón dorado, ¿vale? ¿Qué lo tenemos? Lo hemos pasado. Tenemos por aquí. Tengo muchísimos objetos, ¿eh? Por no decir que los tengo todos. Madre mía. El caparazón dorado lo tenemos aquí. Estaría bastante bien. Ya tenemos confeccionado el primer paso de nuestro Saiyan. ¿Cómo se consigue esto? Pues el caparazón en eventos y el Yi Hermitaño en el plan cero mortales que salió hace poquito. Nosotros tenemos ya nuestro Super Saiyan Dorado. Ahora nos vamos a ir a habilidades porque tenemos que cambiar, lógicamente, la transformación. Podríamos ponernos el Super Saiyan, ¿vale? Con el Super Saiyan vamos a poder conseguir que nuestro personaje se transforme en Super Saiyan 3. Vamos a potenciar los super golpes. Pero si no queréis el pelo del Super Saiyan 3, perfectamente podéis poneros el Super Vegeta. Yo en esta ocasión, como siempre me pongo el Super Vegeta, voy a adquirir el Super Saiyan de nivel 3. Y ya tenemos nuestro guerrero dorado. Nuestro Saiyan dorado. Ahora mismo lo único que tenéis que hacer es... Podéis ir a la peluquería y modificar el traje o directamente ir a batallas. Y queda de forma espectacular este personaje. De hecho, vamos a pelear, pues yo que sé, contra Goku Super Saiyan. Vamos a enfrentar a los Saiyan dorados, que están bastante bien. Los vamos a hacer en el planeta de la película de Dragon Ball. No sé si vamos a tener a Goku Super Saiyan por aquí. Vamos a buscarlo. Creo que me he perdido. Creo que Goku... Creo que Goku... Bueno, no sé si está... Ahora que lo dices... Está Vegeta Amazing, pero no está Goku en Super Saiyan, ¿eh? Y no se transforma, no se autotransforma el personaje. Es algo que es... Es curioso, es curioso. Bueno, pues vamos a utilizar a la Black Goku. Vamos a irnos a este mapa, que me gusta. Yo espero que en un futuro DLC salga un nuevo mapa, porque me queda una casilla. Queda una casilla para los mapas y yo creo que van a sacar algún mapa nuevo. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. Tenemos ahí a nuestro Golden Saiyan, que os va a gustar muchísimo. Primero vamos a pegar un par de golpecitos, ¿vale? Vamos a intentar a Goku Black, pues bueno, pues desestabilizarlo un poquito. Me gustan estas transformaciones porque, como ya digo, son originales del juego y no tenemos que utilizar ninguna trampa, ningún mod ni nada. La transformación del Super Saiyan legendario, del Super Saiyan dorado, es tremendamente increíble. Y ahora, gente, vais a ver cómo lo que digo es cierto. Super Saiyan 3, tenemos ahora nuestro Saiyan dorado, perfecto para hacer cualquier tipo de hazaña. Podéis cambiar las habilidades, podéis cambiarle cualquier cosa, ¿vale? Ah, he fallado el puño llameante. A ver si le puedo hacer un puño llameante. Y lo podéis ver. Ahora me lo está esquivando todo, ¿eh? Ahora me lo está esquivando todo. Me he comido un Kamehameha Black Rose. Me lo está esquivando todo. Ahora, miradlo. Mirad al Super Saiyan dorado porque es tremendamente espectacular, ¿eh? A ver si viene. ¡Hala! Voy a hacer la explosión pero me la ha quitado en la cara, ¿eh? Me la ha quitado en la cara. ¿Podríamos enfrentarnos a Freezer o a Cooler? Estaría bastante bien, ¿eh? Enfrentarse a Freezer o a Cooler. Goku Black se está emocionando. Se está emocionando y no quiero que se emocione tanto. Porque se va a creer que va a ganar el combate y no es así. Vamos a enfrentar a nuestro personaje, a nuestro Super Saiyan dorado, como habéis visto, ¿vale? A nuestro Super Saiyan dorado, como habéis visto. Vamos a enfrentarlo contra, ¿vale? Contra Cooler en este mapa. Contra Cooler. Oye, podría estar bastante bien. Cogemos a nuestro Super Saiyan dorado. Vamos a buscar a Cooler, que lo tenemos por aquí. Me encanta hacer este tipo de vídeos, ¿eh? De verdad os lo digo. A mí este tipo de vídeos me flipa. Cooler forma final. Mira, Golden Cooler. Nos vamos a enfrentar. Lo bueno de los personajes, de las llaves de personajes de personalización, es esto. Que podéis, perfectamente, sin ningún tipo de problema, podéis, como ya os digo, hacer vuestras propias batallas. Y eso es algo increíble, ¿no? Perdona. Cooler. Ahí tienes. Ahí tienes, compañero. No te he dado. Ven, ven, ven si quieres. Ven si quieres. Que me transformo en Super Saiyan 3. Y aquí tenemos el... ¡Hala, hala, hala! Me he hecho algo raro, ¿eh? Pero ahora voy a meter yo un golpetazo. Que le va a hacer daño. ¡Hala, no le he dado! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa absolutamente nada. Puño sofocante, que ya sabéis que me gusta. Y vamos a jugar un poquito con nuestro Cooler. Porque la verdad es que está... ¡Hala! Me ha roto la resistencia otra vez, ¿eh? Me lo ha hecho antes el compañero. Y ahora me lo hace él, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremenda jugada. Tremenda jugada, gente. Que va a acabar en... En nada. En nada. No va a acabar en nada. No va a acabar en nada porque lo acabamos de derrotar ahora mismo. Pues este es nuestro Super Saiyan Golden. Espero que me digáis qué os parece este personaje. A mí me parece tremendamente espectacular. Ya sabéis que tenéis mi Instagram, mi Twitter, mi canal secundario oficial de gameplays y mi canal de blogs en la descripción. Donde podéis seguirme. Eso sí, me haría muchísima ilusión que me siguieseis en Instagram y le dieseis like a la última publicación. Gracias, Saiyans, por estar aquí, por darme la oportunidad de conoceros, de estar con vosotros, de ofreceros contenido. Porque es tremendamente espectacular. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias!